Bueno entonces iniciamos un nuevo video aquí en nuestro canal Soy Chapin Nos encontramos aquí con mi hermana Jacqueline Y también con la Sandra solo que se fue Aquí estoy Todavía regresó tiempo de la presentación Es que iba pero de ahí me arrepentimos cuando regresé Eso Bueno cuéntenme, cuéntenme que es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas veranichadas Solo que para eso primero tenemos que hacer lo que es el jarabe verdad Que lo tenemos aquí, vamos a hacer de crema y de fresa Y entonces como se llama Pero hay una cosa De que no vamos a hacer los Este, no vamos a utilizar vasitos así de desechable o así nosotros Sino que en vez de usar vasitos vamos a utilizar unas naranjas verdad Sandra Sí, voy a ir a buscar las naranjas Yo no estoy en el jarabe Es que estamos aquí, yo estoy emocionado Me entra Aníbal Te voy a presentar a un amigo Un amigo, que no es un amigo Sí, es un amigo, muchos amigos pero mi amigo vino verdad Hola Él es mi amigo Aníbal para que lo conoce Aníbal Sí Hola Ok Bueno yo pienso que sería bueno de que jalaran un poquito la mesa y se pongan ustedes a una pared verdad Sí Para que yo los pueda ir enfocando bien desde aquí Sí, eso estaría perfecto Ajá Solo más, nada más para que tengan ustedes el espacio Así ya miro a la Jacqueline aquí que está Ay, estoy sudando Lo que pasa es que la Jacqueline se llenó de calor porque estábamos bromeando ahí Ay, es que nosotros molestamos mucho con mi hermana Yo creo que alguien nos va a grabar un video allí No va a publicar cómo molestamos con Charila No, ahí pero los voy a que lo conocemos para ver ahí Y entonces, ¿cómo se llama? Ah, también aquí tenemos pescadito frito ¿Pescadito frito? Sí Carlitos Decímelo ¿Qué tal por favor de pasarme la tabla que está ahí? La tabla, ah, esta de aquí Ah, que ya pasale, mira La que está en los trastes ¿Atrás de vos o es el este? Atrás de vos En los dos en la servidora Ah, esta Ah El cuchillo ¿Qué cariño? ¿Sí? Ahí está el cuchillo frente donde se ibas a grabar la otra tabla ¿Este? Ajá, ese Él, ¿cómo se llama? Él hoy es la primera vez que sale a mi vida ¿Quién? Él, yo lo conozco ¿Qué pasa es que la Sandra lo trajo vos? Sí Ajá, ¿cómo conociste a la Sandra vos? Ah, pues, tiempo la conocí por medio de un amigo Me la presentó Ah, sí ¿Y vos dónde vivís? En el Chiribisco Ah, el Chiribisco Nosotros vivimos en el Chiribisco también Mi papá nos llevó a vivir allá Ajá Sí, va que sí, cariño Sí, es cierto Michelle Michelle Para la cara, bien en el Chiribisco Por lo menos Michelle No, hombre, pero es que tal vez ¿Qué ha pedido ese? Michelle, no sé Clay, Clay y Michelle o cosas así No, no conozco a la Michelle ¿Vos cómo te llamas? Aníbal 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 Smith El de la película ¿Te acordás de esa película? Ay, Akelin, Aníbal Smith Y de esos de desaparecí, Hope Él está en una semelhante Atlántica, ¿ya? Con mi tío Lo que pasa es que mi tío Lo está convenciendo Que mate un toro No, lo que pasa es que Yo estoy recibiendo A tu tío, a vos Ajá Él es un invitado especial El día de hoy Entonces, ahí lo estamos Cazaqueando, vamos No lo voy a dejar Hablando solito Cabal Pues sí, entonces Vamos a ver Este, de la manera que Por aquí hay otra Hay otra tabla, ¿no? ¿Puedes ocupar? ¿Pero qué vamos a hacer El día de hoy, ¿no? Pero atrás hay otra Sangra limpia Esta es casi Sí A lo mejor usa esta, ¿no? ¿Por qué limpia? Ajá, porque así no No se ve en la cara ¿Cómo se llama el fresco, vos? No es un fresco No es fresco Es una... ¿Cómo se llama? Es una... Son... 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 Las desgranizadas Solo que... Lo que vamos a ocupar son las... ¿La pulpa? ¿Cómo se llama? No, la cáscara La cáscara vamos a ocupar En vez de vasito Lo vamos a utilizar Para ver como sea ¿Qué es, eh? El crisen anda ahí Lo vamos a utilizar En vez de vaso Solo que no tenemos Un poco zapasacado Ay, 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 ay Dí Donde echas un jarabe Echas un jarabe Vean, así es como se sacan ¿En vez de qué dijiste, Jack? En vez de vaso Eso de... Eso de... Eso de que vamos a dejar La cuenta de la naranja Ajá Sí, la cáscara Pues sí Yo sí, beso y yo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Bueno, entonces Así muy pequeños Nos vemos venear todos a la vez Pero hoy que lo veneamos todos Chocamos Chocamos todos Y se vuelve un caos En la vía pública Solo que tengan aquí Pero se los han costado ¿Ya han querido escuchar? ¿O sí o no? Pues sí Vos, Aníbali Allá en el Chiribisco ¿Qué onda? ¿Cómo ves ahí? Es una ciudad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vivo ahí Ah, ya le he oído contándole, de verdad Vivi ahí Vivi ahí Vivi 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 nosotros Es que mira pues, mira pues Sandra Lo que pasa es que yo anteriormente tuve mujer Va y me fui a vivir allá con ella No pues, da Entonces, después nos separamos Y como tuvo un hijo Yo le fui a estar al oficio Caballi Pero después la mujer ¿Cómo se llama? La mujer se puede ir ¿Se llevó a su hijo? ¿Se lo llevó? ¿Por dónde vieron ustedes? En una finca de los Chinchillas Don Rolando Chinchillas Yo conozco ahí un señor Y una señora blanca ¿Por dónde la perla? ¿Por dónde la perla? Sí, la conocemos, a ver de hace cuándo Ahorita ya ¿Es el perla que ha pedido su gente? ¿Casales? Yo conozco a una chava de que Conozco a una chava Que es colocha Bueno, no es tan colocha Es la perla No, ahorita está vistiendo una blusa Con X negras Y una raya así negrita también Color amarillo Bien colocha la Daniela Yo no viví ahí vos La Daniela no vivió ¿La Daniela no vivió ahí? No, no había nacido Sí, me había nacido Pues sí Mi mamá ya estaba embarazada de ella No Bien No Mi mamá embarazada de ella No Bien, porque yo me recuerdo Que yo estaba así a la paz Y mi mamá ya tenía su panza Cuando estaba en los pedidos ¿Pero la Daniela aquí nació un jabalí? Sí, pero ya estaba embarazada Que esté embarazada No significa que ha nacido La Daniela es pura jabalineca Se identifica con los de jabalí 100% jabalineca Nació a la orilla del río Cardosa Y el stand la llevaba No tenía nacido Bien Un barro me llevaba para afuera Ya tenía como dos años tal vez Cuando fue el stand Nosotros quedamos en medio del puente Ese puente que está La camioneta se quedó trabada Yo también Sí Sí Sí, ahí vanos todos ¿Ya iba vos, Daniela? La Daniela cuando estaba tiernita Sí Tenía un año No, ya tenía más Porque ella caminaba Pero si yo caminaste Te la hice Vos ya naciste caminando Salía de la calle Hay un hombre que dice No, le estás jalando así La cabeza Sí No me jales Ya voy Pobreta Mira pues ya Keling La Daniela cuando Cuando nació Ya nació caminando Y buscando a la pacha Y loqueando Para todos lados Y como mi mamá Y como mi mamá No sabía que la Daniela Iba a hacer caminando No tenía preparada ¿Cuántas? ¿Qué pasó mamá? Servidoras Tiene mi mamá Mira a mi mamá vos Mira a Charlie Tranquila mamá Ríe Una sonrisita Y para la cámara Mira con cariño mamá Esa es una broma La broma te va a dar Mi mamá ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ah? No me vas a decir ¿De qué? Es de ahí Y así Todo No lo va a quedar Mira Así tiene que quedar Mira Para que quede bien Adentro Y como se llama Jacqueline Y como le vamos a dar El nombre a ese A esa granizada Le vamos a poner algún nombre ¿O no? Ay No Le voy a poner ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo crees que le ponemos? ¿Pasa por plato? ¿O no? Mi mamá no lo podía ver Tranquila mamá Una sonrisa ahí Para la mira Con cariño mamá Saludé a la cámara mamá Me hecha mamá Vos carletas Te encargo Mi mamá Mamá Ya la tengo bien encargada Vos dijiste Que me la encargaba Ya la encargué Con una teleguía No la voy a meter Muy bueno Mírate a la Sandra Mira la Sandra Que te va Mira La Sandra Como cuando los hijos La estaban molestando Una teleguía Le meten Yo sí Y no les pegaba Sino que teleguía Pero no es por gusto ¿Y entonces? ¿Les pegaste a Sandra? Yo sí Pero no es raro Que les pegue Mis hijos Porque Tan piñan con sentidos Y son bien Berrichudos Mira la cara Y a veces cuando me caso También de todos esos talegazos Eso es lo que da risa Mucha Ya no son sin chas Es que talegazos Con la mano Te vamos a hacer Esto es pató Mucha Mirándole a la cara A la Sandra Creo que cada poco Iré talegiando Talegiando No Están bien contentidos Están bien chillones ¿Y por eso les pego a cara? No, les pego a cara Que es raro Cuando les pego Una vez Arran Eso ni a ella misma Se lo cree No, mis hijos Muchas Nelson ¿Nelso sabe que hay que tener pego a mis hijos? ¿Cuál? ¿Qué vive Nelson? Sandra Por favor Sé realista Pero es raro cuando les pego Ese día le diste Sandra Por favor Con todo ¿Le damos? No Pero cuando les pego Es para los que Obviamente Cuando uno se corrige ¿Por qué? No, Sandra En primer lugar Le pegue No, Sandra No, no, no Le pego un montón de veces Bien la voz Carlito Mira Que te cuente Que te cuente Que te cuente Porque a lo mejor le miente Mira de que salió El niñito Mamá dame un quetzal Ay no Y le contesta Que no tengo Te dije Le dame Ay Que mentiroso Yo no Yo le pego a mis hijos Yo le doy todo ¿Qué te pasa? Ahora No, no, no No, no No, no Muchas Para Sandra Es una buena madre Si le pego Pero cuando ya es mucho Son abusivos De verdad De por gusto No le pego Es una Pero igual al niño Hay que corregirlo En vez en cuando Pero las aves Los apapachan mucho Si no dicen Que soy alcahueta Que mucho los consiento Me han dicho Varia gente Es que a quien Se le entienda Si lo apapachan mucho Que sos alcahueta Que si le das Que sos una violenta Violenta Oye ¿Y cómo? ¿Tienes una mujer violenta? No Pegadora de niños ¿Vos cómo tratarías A tus hijos? Ah pues a mis hijos Bueno Con cariño Obviamente ¿Cómo trataría A mi mujer Así trataría A mis hijos ¿Cómo le voy a pegar A mi hijo? O tampoco Lo voy a complacer ¿Vos? Ah Nada Dijo Nelson Mucha ¿Qué dijo? Ay Fue las maludas Se va a salir La graniza Eso Le vamos a ver Le vamos a poner Un parche Pues si amigos Entonces llegamos Al final de este video Nos vemos En un próximo video Ya casi va a estar esto Lo vamos a terminar Vamos a hacer Siguiente video Cuando lo estemos Disfrutando Eso Hasta la próxima Nos vemos atiendo aquí Para que se vean Como se vean Así que A todas esas personas Algunas son naranjitas Así Pero que dice Mira aquí en los culos Mirense Mira Estamos en los culos Y todavía con luz Ya te van a apagar Nos vamos Adiós Nuestra próxima Hasta la próxima